Para mí es un verdadero honor tener esta posibilidad, tener esta posibilidad de trabajar con Ricardo. Yo he venido a decir esta noche, es mi veneración por Ricardo Silva Santisteo. Creo que los lectores del Perú sabemos que lo que ha hecho Ricardo es una obra inmensa. Casi sin él no tendríamos libros. Se trata de un magnífico libro que repasa a los más importantes de los poetas románticos ingleses, que no son cualquier cosa, son un pico de la humanidad. Una de las grandes cosas que ha ocurrido ha sido estos grandes poetas, Blake, Westwood, Byron, Shelley, Keats, Coleridge. Están todos representados ahí, traducidos al castellano, cosa que es realmente un trabajo maravilloso, una voluntad de docencia de hacer que esos grandes textos se acerquen a otros lectores, en este caso a la gente de habla hispana. Se trata de un inmenso libro, un gran libro, que yo espero que llegue a todas las bibliotecas del Perú, porque sin duda serán pocos los lectores de poesía, pero esos pocos son un fermento para la educación del futuro, para tener grandeza, para tener belleza. Creo que no es lo que importa la cantidad de lectores que pueda tener un libro, sino el que ese libro tenga auténticos lectores enamorados de esa poesía y que transmitan también a los demás la poesía que necesitamos. No es cuestión académica, sino cuestión de levantar el espíritu, y creo que este libro es una verdadera joya que tenemos en el Perú, gracias a este inmenso editor, poeta, hombre de letras, maravilloso, que es Ricardo Silva Antisteban. Gracias. No comparto la opinión de que no se puede traducir poesía. Si yo creyera eso, no me habría dedicado a traducir, ni leería traducciones, ni buscaría las mejores. Yo quisiera compartir con ustedes, en este espacio que tenemos, mi experiencia de lector de poesía. Mis alumnos, y algunos que están acá, saben que yo comparto con ellos a poetas de todo el mundo, y a veces en versiones bilingües, y muchas veces en versiones de dos o tres traducciones para que comparen y descubran lo que yo descubrí. Es decir, que cuando uno lee una traducción de un poeta cualquiera, no está leyendo al poeta, está leyendo al traductor. Eso hay que agradecerle a un buen traductor, que nos haga sentir lo que está pasando. La música no es solamente lo que está en el título, la música está en cada una de estas páginas. Y eso es lo que hay que agradecer a un buen traductor, como Ricardo Silva Antisteban. Pero otra cosa que nos sorprendía a los que estábamos leyendo, porque leía en voz alta yo para la gente que estaba ahí, en el albergue, cuando leímos el resto, la pregunta que iba a ser es, ¿y para quién traduce el traductor? ¿Quién va a leer este texto apocalíptico? ¿Cuánto tiempo le debe haber tomado a Ricardo enfrentar este texto? ¿Cuántos años? Si a mí un poemita me cuesta meses, años, y quienes trabajan conmigo y me ayudan saben eso, y quienes traducen saben que cuesta mucho encontrar la palabra adecuada, descubrirla. Una buena o mala traducción dependerá del dominio que tenga uno de su idioma, y no todos dominamos el idioma como lo dominan algunas personas, como lo domina Ricardo, que nos hace, les hace decir a los poetas ingleses cosas en español, les hace decir, le hace decir a Malarmé cosas en español, y su poesía completa de Malarmé es un hito en España. Ha habido muchos cuestionamientos de si en realidad se traduce o no, entonces algunos prefieren hablar de versión de. Y últimamente he escuchado incluso a transcreación, suena impresionante, pero es casi lo mismo, finalmente es tratar, sabiendo que uno ya fracasó de antemano, tratar de fracasar lo menos posible, o lo más elegantemente posible, en este intento a veces inútil, porque nadie lo va a leer, de verter de una lengua, el texto de un poeta, un autor que nos interesa, a nuestra propia lengua. Bueno, ya quiero decir que no fue inútil el trabajo y el éxito, por lo menos has tenido un lector a lo largo de estos años, Ricardo, entonces imaginarás, ¿no?, por qué yo considero un honor que tú me hayas invitado a presentar esto, porque es una oportunidad para declarar mi admiración, no solamente porque traduce bien, sino porque como editor ha hecho que personas que no tenían acceso, como yo, a la alta poesía europea, haya podido acercarme, ¿no?, a través de sus traducciones, de tantos años atrás. No imaginé jamás que iba a compartir un espacio así, la frase. En una sociedad como la peruana, donde entregarse a la literatura en la propia tierra puede parecer, y a veces lo es, un acto descabellado, es probable que escribir en el agua sea una de las tareas más desinteresadas del poeta. Yo diría, más desinteresadas del poeta traductor, pero no estás escribiendo en el agua, Ricardo, todo esto, por lo menos yo puedo dar testimonio por mí, ha quedado escrito en mi memoria poética, y gracias a sus traducciones yo he aprendido algo de lo que es la poesía. Nunca pude decirte esto, ahora tengo la oportunidad de hacerlo y te agradezco por esta invitación. Ahí está el monumento para ustedes. Gracias. La presentación de este libro, publicado en cierta forma por Alberto Benavides, una de las personas a las que le he dedicado la totalidad del libro. Entonces me puse a trabajar en este libro, que finalmente me tomó tres años terminarlo, porque la verdad que es un libro, como ustedes pueden ver, un libro muy amplio. Y bueno, el libro se concluyó, y se lo envié a una amiga que me había publicado algunas cosas en España, Beatriz de Moura, a quien dediqué los poemas de Coleridge, porque he aprovechado mucho para dedicar a varios de los amigos que tenía, y entonces, bueno, con un solo amigo no alcanzaba. Y entonces cada poeta se lo dediqué a un amigo diferente, que pensé que le podía gustar. Por ejemplo, Blake se lo dediqué a Renato Sandoval, que está aquí, porque él revisó la traducción en determinado momento, aceptó, o Federico Camino, le dediqué la parte de Shell, porque en ese momento estaba, digamos, implantando este tipo de metodología, de que un texto traducido debe ser revisado por otra persona, porque hay muchas posibilidades de errar, hay muchas posibilidades de que sea error de ojo, no vemos una letra y cambia la palabra, y veo que es un buen sistema, porque, por ejemplo, la editorial Gredos lo ha tomado en cuenta para las versiones de los clásicos griegos, hay un traductor y hay un revisor de la traducción, lo cual es una cosa buena. He utilizado mucho la métrica castellana, he utilizado en decasílabos, alejandrinos, octosílabos, heptasílabos, eniacílabos, he utilizado toda clase de versos de acuerdo a como se me presentaba cada poema, ¿no? Cada poema. Entonces, a veces no he sido consistente, digamos, porque a veces he, por ejemplo, tomado esta metodología, ¿no? Traducir en la misma cantidad de versos el original. Entonces, por lo general, he optado en una lengua que aglutina mucho, como el inglés, optaba por un método un poco más amplio, ¿no? Entonces, un pentámetro inglés se ve muchas veces traducido en castellano por un alejandrino, ¿no? Hoy a veces he utilizado los endecasílabos, ¿no? ¿Por qué? Porque el endecasílabo es muy servicial cuando se trata de cosas narrativas, ¿no? Además que el endecasílabo ha sido nuestro verso de bandera durante cinco siglos, ¿no? Bueno, tengo que agradecer a Alberto Benavides que acogió la edición en esta colección y que por suerte insistió en que fuera bilingüe, ¿no? Porque yo en algún momento dije, bueno, que sé únicamente pues en castellano porque es muy grande, ¿no? Y debo agradecer también a dos personas que trabajaron conmigo muy cercanamente, ¿no? Renato Guisado, ¿no? Que obtuvo para mí todos los textos ingleses se jalaron de internet y así fue mucho más fácil después cotejarlo con las ediciones que yo había escogido y también a Miluska Benavides, ¿no? Que trabajó mucho justamente en la versión de Blake porque el texto que jalamos de internet era un texto infernal, ¿no? Tenía, estaba demasiado pegado al manuscrito original le faltaba puntuación y bueno, una serie de cosas el motivo por el cual escogí traducida a los románticos ingleses es porque no había una selección en el momento que la preparé no sé si existe ahora la verdad no existía un conjunto de las versiones de los románticos ingleses al castellano, ¿no? Existían versiones aisladas algunas excelentes, ¿no? Pero por desgracia muchas se repetían, ¿no? Y yo creo que en Perú una de las cosas por las cuales creo que he sido editor es porque he editado cosas que pienso que han debido cosas que deben hacerse conocer, ¿no? Siempre me encuentro con libros y digo caramba, ¿pero por qué no han publicado esto otra cosa? ¿Y por qué no han publicado esto otra cosa, no? Está bien que se publique todo y cuanto más se publique mejor, ¿no? mi labor como editor tratar de difundir libros para que la gente lea, ¿no? O sea, ahí me fastidian libros mal preparados mal confeccionados siempre me han molestado libros que se hacen con mucho apresuramiento ¿no? Y entonces, bueno he tratado de hacer esto humildemente ¿no? en lo que he podido hacer lo que he dicho es que quizá no son de mucho de mucho tiraje pero sí llegan a estos pocos, ¿no? a estos pocos de los que hablaba en algún momento Juan Ramón Jiménez la inmensa minoría ¿no? porque realmente esa inmensa minoría existe hace unos días les voy a contar esto y voy a terminar aquí el otro día escribieron a la biblioteca de la Universidad Católica si podían conseguir o un ejemplar o una fotocopia de esta versión de Alexander Pope el robo del bucle ¿no? y entonces la directora de la biblioteca de la Universidad Católica me escribió un email yo busqué y tenía un ejemplar así que le dije te lo voy a llevar para que para que se la envíe a esta persona ¿no? era una persona en España que quería ese libro para su hija porque su hija se está especializando creo que en el siglo en el siglo XVII en el siglo XVIII de la poesía inglesa ¿no? entonces digamos alguien desde España desde el centro ¿no? o sea desde la metrópoli ¿no? recurre ¿no? a un libro publicado aquí en el Perú ¿no? y eso a mí me da la verdad mucho gusto ¿no? bien muy agradecidos nuevamente por haber asistido a esta presentación aplausos 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 aplausos